Nos importa. Nos importa cambiar como la naturaleza para transformarnos constantemente. Por eso, buscamos unirnos y apoyar a propósitos que nos dan un mundo mejor. Nos importa crecer para dar una oportunidad a esas mujeres que quieren superarse. Nos importa aprender para poder ir de la mano con los que creyeron desde el primer segundo. Nos importa alzar la voz en momentos de silencio porque queremos ser una marca que actúa y deja huella. Nos importa establecer un cambio contigo. Change. Socialmente conscientes.